Caray, caray, caray Con el caray, 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 caray Que estas son las cosas que pasan en caíz Que ni la hambre que la vamos a sentir Que miras, que fiesta, miras, que gracia Que miras, que fiesta, que miras, que gracia Miras, que fiesta, tiene este pa' Tú lo contienes mucho Lo contienes mucho Para el reforzo, por favor, así Ay, poquito favorecía Ay, pero poquitito favorecía No te pareces ya a tu madre, no No te pareces a tu madre Y aunque todo el mundo te lo diga Hay que dispararte, pararte, pararte, pararte Que como nos gusta la tunda es barbarte Pero la hambre la vamos a sentir Miras, que quisi, tiene este pa' ¡Veas! 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 ¡Dichol! ¡Veas! Voy a vá Gaz Si esto tú no eres, que con los otros te vas a casar. Te entra mucho dinero, te entra mucho dinero, pero muy cortito, ven compa. Ay, perrete, 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 perrete. Tinerito que gana, bondelo, tinerito que gana, bondelo. Cométeme. A la verita del puerto, a la verita del puerto. Me encontré con mi prima hermana, ay, me dije que me asomara un ratito a la vergana. Merced, merced, mercedita, ay, merced, merced, mercedita. Aunque tírame los besos por la ventana, anita. Lele, 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 no, no, no. Un zapato blanco te pongo yo. Un zapatito blanco te pongo yo. Y ahí con el canaí, 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 canaí que te casó Las cosas te pasan en caja Y que ni la hambre la vamos a sentir Que mi ruta, que fiesta, que mi ruta, que fiesta Que mi ruta, que fiesta, que mi ruta, que fiesta Mi ruta, que fiesta, mi ruta, que gracia Mi ruta, que crisis tiene este país Que ni la hambre la vamos a sentir Mi ruta, que crisis tiene este país Gracias.